La inspección visual de los filtros de aire no es una manera confiable de determinar los intervalos de cambio. A un filtro de aspecto sucio, aún le puede quedar tiempo de funcionamiento apropiado. Por el contrario, un filtro de aspecto limpio puede haber alcanzado un estado inadmisible de servicio. Simplemente no se puede saber con sólo mirar el filtro. Por lo tanto, ¿cómo saber cuándo es hora de cambiar el filtro de aire? Para los elementos de tipo estándar, como la serie PA de Baldwin, reemplazarlos a intervalos específicos puede ser lo más conveniente en su programa de mantenimiento total. Pero nuevamente, el reemplazo programado no le da una idea exacta de cuánta capacidad no utilizada del filtro puede estar desechando. Es por eso que actualmente los indicadores de restricción son un componente estándar de muchos equipos. Y también es por eso que Baldwin ofrece modelos con indicadores de restricción destinados a uso en fábrica o a para reequipamiento. Los niveles de restricción aceptables varían de acuerdo con el fabricante del motor y se indican en el manual del usuario. Con el pasar del tiempo, la humedad, vibraciones del motor, flexión y los cambios de temperatura pueden deteriorar el medio de filtración. Es por eso que Baldwin recomienda que cambie el filtro de aire por lo menos una vez al año, cualquiera que sean las lecturas del indicador de restricción. Baldwin no recomienda limpiar o lavar los elementos del filtro de aire por dos razones principales. Primero, solo es posible limpiar parcialmente el filtro usado, lo cual significa que sus intervalos de servicio son progresivamente más breves. Y segundo, corre el riesgo de dañar el filtro al tratar de limpiarlo. La probabilidad de causar una fuga o rasgadura que pueda producir daños mayores al motor es muy real en ambos casos. Baldwin no tiene ningún control sobre dicho procedimiento, inclusive el lavado. Por lo tanto, Baldwin no puede garantizar ningún filtro que haya sido limpiado. Antes de desechar su filtro viejo y sucio, asegúrese de revisarlo nuevamente. La inspección minuciosa puede revelar problemas que necesiten corrección. Por ejemplo, un filtro con una fuga de polvo puede tener áreas de residuos concentrados del lado limpio del elemento. Una capa de polvo negro puede indicar que la toma de aire está situada demasiado cerca del escape del motor. En ambos casos, asegúrese de que el problema sea solucionado antes de poner el vehículo nuevamente en servicio. Y recuerde que el departamento de servicio técnico de Baldwin siempre está disponible para ayudarle a identificar la fuente de los problemas que pueda tener con el mantenimiento del filtro de aire.